En los ejercicios donde nos dan un array de entrada con números y parte de nuestro trabajo es encontrar similitudes, elementos repetidos, o de alguna manera podríamos resolver el problema tomando cada elemento, comparándolos con todos los demás o al menos con todo lo que tiene hacia su derecha, es utilizar un array auxiliar. ¿Por qué queremos utilizar un array auxiliar en primer lugar? Porque este tipo de comparaciones nos da una complejidad temporal cuadrática. Y como queremos evitar esto, un array auxiliar nos permitiría poder saber en una sola pasada si un elemento estaba o no estaba cuando estoy evaluando cualquiera de ellos. Por ejemplo, si estoy evaluando el 2, puedo saber si en algún momento pasé por un elemento que tenía valor 2. ¿Cómo hacemos esto? Si los valores en la entrada están acotados como en este caso en donde ningún elemento es mayor que la cantidad de elementos del array, que es 6, lo que puedo hacer es crear un array del mismo tamaño, puede ser de tipo booleano, y voy a utilizar cada valor presente en el array como índice del array auxiliar. Lo único que tengo que hacer es restarle 1 a todos los valores porque el índice de arrays normalmente en todos los lenguajes arranca en 0, y en este caso tendría números del 1 al 6 y tengo índices del 0 al 5. Entonces lo único que tengo que hacer es, cuando encuentro un 4, lo resto 1, voy a la posición 3 y marco que el elemento estaba presente. Me encuentro un 3, el resto 1, voy a la posición 2 y así, si yo hubiera tenido algún elemento repetido, no es el caso del ejemplo que estaba dando, pero vamos a hacer de cuenta que acá en realidad tenía un 3. Voy al 5, lo voy a marcar en el 4, me encuentro un 3, menos 1 es 2, y cuando voy a la posición 2 de la array auxiliar, veo que ya estaba marcado, quiere decir que había pasado por un 3 anteriormente. No sé en qué posición estaba, por ejemplo, pero sí sé que estaba presente. Y no tuve que hacer comparaciones cuadráticas. Si quisiera, por ejemplo, saber en qué posición estaba la anterior, podría cambiar mi array auxiliar de boolean a ínteger y guardarme la posición en la que estaba. Entonces arranco de vuelta, tengo un 4 en la posición 0 de mi array original, bueno, le resto 1, voy a la posición 3 y aquí guardo la posición 0. Luego el 3 va en la posición 2, está en la posición 1 del array original, entonces guardo un 1. Luego el 1 está en la posición 2, así que voy a guardar un 2 aquí. Luego el 5, que va en la posición 4, está en la posición 3, y así sucesivamente. De vuelta, si hiciéramos de cuenta que acá lo que tengo es un 3, cuando voy a este 3, tengo que ir a la posición 2 y me encuentro que ya hay un elemento seteado, podría haber inicializado todo con menos 1 o podría ser nulo, eso depende del lenguaje. Lo importante es que cuando encuentro que existe un número que es un índice válido, me delata que ya había un 3 anteriormente y ahora no solo sé que había un 3, sino que además está en la posición 1 del array original. ¿Qué pasa si mi array de entrada incluye elementos con números muy grandes por encima de la cantidad de elementos del array original? Bueno, por supuesto que ya un array de 6 elementos no me serviría y necesitaría uno más grande. Pero ¿cuánto más grande? Si tengo un número fijo establecido que es viable, podría decir el número mayor posible es 100 y eso está definido por el enunciado, podría ser un array de 100 en este lugar. La otra alternativa sería recorrer una vez el array de entrada para buscar el número mayor, que en este caso sería 60, y entonces hacer un array de 60 elementos y utilizar el mecanismo que explicamos anteriormente. Si el número mayor posible aquí es realmente muy grande, crear un array auxiliar tan grande ya sería poco práctico, así que debería buscar alguna solución más compleja. Podría ir por un hash map, que normalmente está implementado con un hash table internamente, pero hay que tener mucho cuidado cuando utilizamos estructuras complejas en este tipo de ejercicios, porque estas estructuras tienen complejidades específicas para la inserción, para la búsqueda, también tienen complejidades específicas espaciales, que pueden llegar a violar las restricciones que me han dado si yo no tengo claro qué es lo que ocurre dentro de esta estructura, y sobre todo que algunas de ellas van a depender mucho de su implementación. Con la técnica del array auxiliar, nosotros lo que estamos haciendo es resignar un poco de complejidad espacial, es decir, usamos más memoria, y esto ya no va a ser constante, típicamente a esto le llamamos ODN, aun si el número es fijo, no debemos considerar que es O1, si tenemos un array enorme o de un tamaño similar a los datos de entrada, porque si bien O1 espacial es que sea constante y un array que siempre vale 100 es constante, pero normalmente esto no es aceptable en este tipo de ejercicios, estamos yendo de una complejidad espacial constante, por llamarlo de alguna manera, a una lineal como mínimo, y esto obviamente nos beneficia en lo temporal, pero nos perjudica en lo espacial, así que hay que elegir esto en función de las conveniencias o de las restricciones que tengamos.